bienvenido a buenos días cripto bienvenido a mi canal y hoy tengo aquí una persona invitada un invitado que va a hablar sobre nfts y sobre preventas no sé cuánto tiempo tú estás en el mundo cripto pero te puedo garantizar algo yo llevo desde el año 2016 y no he visto oportunidades más grandes dentro de este cripto mundo que las preventas porque en las preventas yo he visto gente yo me acuerdo en 2017 cuando empezó todo esta fiebre de los chicos que compraron una moneda mil dólares y dos semanas después tenían 100 mil dólares en su cuenta y no podían crear porque se modificó por cien entonces todo ese tema estamos viviendo otra vez con los nfts con los tocan de gaming de los juegos y por eso invité hoy a mateo sánchez mateo muchas gracias por venir mi hermano gracias a ti por la invitación y bueno muy contento de estar aquí excelente mateo yo tengo un canal que ya casi casi tiene 100 mil suscriptores y hay mucha gente que apenas están empezando en el mundo cripto pero habla un poco de ti porque tú siquiera te fijaste en el mundo que tú porque tú empezaste pues fíjate ron y es muy curioso porque yo vengo de operar dos años en el mercado de eeuu en la bolsa de new york el índice de nasda y veía a todos mis amigos muchos conocidos hablando de cripto cripto bitcoin ahorita con la última subida el último año y yo veía que ellos ganaban más que yo pero yo pasaba más tiempo en el computador y decía cómo es posible básicamente mi misma comunidad las personas que me rodeaban me incentivaron me forzaron a inclinarme por las cripto monedas las cripto así es que el el mundo cripto sí creo que ha generado más millonarios que cualquier otra ni siquiera la fiebre del oro que en 1850 o cuando fue en eeuu ha generado tantos millonarios y ningún otro negocio en tan corto tiempo entonces tiene mucho razón pero tú estás enfocado mucho en los de los nfts en las preventas en los los juegos ahorita dime por qué que que has visto en eso mira las preventas fue una bendición fue incluso antes de conocer cripto como trading conocí primero las preventas y luego los nft games y los nft y en las preventas vi la oportunidad de invertir muy poco y multiplicar mi capital por varias x eso fue eso fue básicamente lo que yo vi si ese es siempre muy bueno porque va a ser el mundo cripto porque tú tienes una posibilidad o tú tienes un riesgo muy pequeño pero tienes posible beneficio cuando cuando pierdes pierdes poco cuando ganas pero bueno siempre es bueno en la teoría pero pero tú que qué resultado ya se ha extendido con todo lo que hace pues mira te platico de un proyecto que cogí en preventa ahorita está llegando al ranking 100 del coin market k se llama mina protocol participé en su preventa me gané la asignación invertí sólo 500 dólares y al día de hoy la misma cantidad de monedas que compré equivalen a 12 mil dólares 12 mil dólares 12 mil dólares en cuestión de tres meses entonces ese es el poder de las preventas y eso fue lo que yo descubrí ok ok es una multiplicación por 60 por 24 casi 30 x por 24 sí y sí claro eso eso son cosas que que existen y existen pues en cantidades mucho más altos pero sólo en cripto sí 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 solamente en cripto entonces sí muy 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 bien es de saber una persona que lo ha hecho porque mucha gente habla ni dicen que 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 te quieren enseñar pero pues ya alguien que que sabe hacerlo y cual cual futuro ves tú para ahorita para los nfts y para los preventas y para todo ese mercado cuánto tiempo crees que va a durar y qué es el enfoque mira yo ahorita el enfoque la tendencia en estos momentos son nft games o sea nft games ha traído más comunidad a cripto que lo que habían traído los contratos inteligentes y los proyectos de efe o sea atrae una masa crítica impresionante el futuro de los nft aunque la gente los ve como juegos en los cuales puede ganar dinero va mucho al en de eso va al punto en el que tú puedes tener una tierra digital en vez de una propiedad física y te renta más tener una tierra digamos digital en un juego como h infinity que te puede generar miles de dólares en vez de una propiedad que te puede costar 50 mil 80 mil dólares y que una renta te podrá dar no sé en nuestro país en colombia unos 250 dólares al mes de residual o puedes comprar un caballo no puedes comprar un caballo en d-race sin tener que pagar pesebreras sin tener que pagar cuota de manejo y simplemente lo pones a correr y no tienes que llevarlo al veterinario sin edad y está bien mira y yo te digo yo le he investigado un poco sabes cuántos gamers hay en el mundo no cuéntame dos mil quinientos millones dos mil quinientos millones en el mundo viven como ocho mil millones y dos mil quinientos millones de personas están haciendo no cripto gaming pero los 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 videojuegos normales y todos se van a cambiar por eso mira porque no hacemos una cosa en mi canal siguen mucha mucha gente y por eso siguen a cripto avances porque quieren ganar y no porque no porque no hacemos un llegamos a un acuerdo y tú haces como una o dos cápsulas por semana aquí y hablas un poco de esos juegos en el telés porque eso es ahorita lo que quieren la gente saber ok pero de acuerdo si total excelente vamos a hacerlo ya escuchaste aquí abajo te dejo también el enlace del canal de mateo para que ahí también lo puedes seguir y ya dos veces a la semana lo vas a tener aquí y habla sobre los proyectos más interesantes de crypto gaming y pues acabas de escuchar dos mil quinientos millones de personas están haciendo los los juegos y yo creo que tal vez un por ciento se ha cambiado los siglos fíjate que incluso hay un dato muy curioso muy curioso coloque en mi twitter esta semana menos del 1% conoce cripto está en cripto perdón está en cripto todo mundo hemos escuchado hablar de cripto pero menos del 1% de la población a nivel mundial está en cripto entonces la oportunidad si tú crees que está llegando tarde no está llegando tarde eso aún está en pañales estamos muy temprano muchas gracias entonces nos vemos aquí uno en uno de mis próximos vídeos si no estás suscrito suscríbete porque los vídeos de mateo y también los vídeos que yo aquí estoy haciendo diariamente no tenemos un plan exacto a qué hora lo hacemos cuando sale algo pum y a veces son horas a veces son horas que tienes que reaccionar suscríbete activa la campana y para que no te pierdas ningún vídeo si te gustó este vídeo dame un like ponme un comentario dime cuál cripto juego tú ya has visto que tal vez quieres entrar o sobre el cual tú quieres una información y nos vemos muy pronto lo traeremos lo traeremos chao chao chau